¿Qué haría Marco Orozco para combatir y eliminar la extorsión que tanto nos agobia a los barranquilleros? Sí, lo que pasa es que la inseguridad es un problema de muchas aristas. Primero, están las oportunidades económicas y educativas que tengan las personas para poder tener una posibilidad de entrar al mundo laboral sin que se le presenten otras propuestas que lo saquen de camino. Y eso me parece importante mencionarlo desde el principio. La sociedad debe tener esas oportunidades para que las personas nunca tengan la excusa de que no es que no había por dónde, cómo ganarme la vida y por eso tomé este camino. No, primero que todo eso. Segundo, tiene que haber, tiene que hacerse un gran trabajo en cultura ciudadana de la mano con el sector educativo para hacer un gran trabajo de prevención de la delincuencia en los jóvenes y también de toda la población. Pero también un tema que aborde mucho los valores desde la niñez. Porque una persona que tiene sus valores firmes, muy difícilmente, aún en las circunstancias más complejas, se va a lanzar al delito. Eso en segundo lugar, digamos en la parte social. En tercer lugar, toda la contundencia con aquellos que quieran volarse estas oportunidades. Aquellos que no se sientan cómodos con estas oportunidades y quieran volarse, digamos, el camino o la línea para acceder a un dinero fácil, pues se van a tener que encontrar con una policía y con una autoridad eficiente que no les va a dejar un espacio libre en toda la ciudad. Entonces, en eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero llevarle a Barranquilla. A mí no me gusta la permisividad con los delincuentes, no me gustan las confianzas, no me gustan las ventajas. Así que conmigo, pues, por lo menos no van a tener esa ventaja que tienen hoy. Para mí eso tiene que ser un trabajo asfixiante contra ellos y que una vez que estén capturados, empiecen a, empiecen un proceso de rehabilitación. Yo creo en que las personas aún, las peores, tienen la necesidad de que la sociedad los rehabilite. Algunos podrán ser rehabilitados, otros no, pero con que se rehabiliten solamente un porcentaje pequeño habremos tenido una gran ganancia. Porque la otra opción es, como dicen algunos, que se pudran en la cárcel, pero pudriéndose en la cárcel no logramos nada porque esas personas el día de mañana tienen que cumplir su pena, salen a la calle otra vez y salen a convertirse en un problema nuevamente para la sociedad. Así que lo único lógico que nos queda por hacer y lo único también humano y razonable es reeducarlos, hacer un proceso de rehabilitación en las cárceles con todas las herramientas posibles para que podamos salvar al mayor número de personas que estén en la delincuentes. Marco Orozco es más cercano a la ideología de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con su mega cárcel y que se pudren en la cárcel, o más cercano a las ideas de Gustavo Petro que dice hay que disminuir la brecha social, más universidades, menos cárceles. Lo que pasa es que para mí Bukele representa el exceso de fuerza, el exceso de autoridad, ¿sí? Y eso me parece negativo. Y para mí Petro representa el exceso de permisividad y eso también me parece negativo. Te repito, lo que yo creo es que la autoridad debe actuar de forma eficiente y contundente. La autoridad debe actuar de forma eficiente y contundente.